Las ayudas que recibió al principio la pandemia, en abril, la empresa de los padres de Sánchez, ¿ese tipo de ayudas las ha recibido el resto de las empresas españolas o ha sido algo muy concreto por ser quien era Pedro Sánchez? Yo creo que la mayoría de las empresas españolas no han recibido en los últimos 15 meses, como es en este caso, 700.000 euros. Creo que esta empresa, además, es una empresa de fabricación de plástico, que no es que sea una empresa esencial para el país, ni que no creo que se haya hecho una valoración adecuada para darle estas ayudas. Se le han hecho hasta 11, ni más ni menos, durante los 15 meses, 11 transferencias, 11 abonos de dinero público. Y creo que hay otras empresas que seguramente lo necesitan mucho más que esta. Entre otras, por ejemplo, la hostelería, que ha sido muy perjudicada y muy dañada durante la pandemia. Esta es una empresa de plástico que la pandemia le ha podido afectar como a cualquier otra empresa, pero no necesariamente a ella. Por eso creo que sí que hay un delito de malversación del libro y creo que este asunto se debería llevar a los tribunales. Independientemente de que otros medios se hagan eco o no, que es algo que ya te digo que no me sorprende mucho, porque lo vemos muy habitualmente, que otros medios hay determinados temas que lo quieren silenciar y lo silencian, pero por lo menos que los tribunales sean quienes decidan investigar este presunto caso de corrupción y ver si realmente el presidente del Gobierno debería estar o no imputado por ello. Gracias. Gracias.